Vamos grabando. Vamos. Fue el primer single de esta nueva etapa musical. Era la introducción perfecta para contar la historia de las cartas pendientes. Llegué a grabar este álbum con mucho miedo de hablar sobre todas las cosas que quedaron pendientes por decir. Ese miedo de volver a revivir ciertas cosas que no sabía ni siquiera si estaba preparado para hablar sobre ellas. Y de eso habla esta canción, sobre el miedo de volver a intentarlo, de volver a creer en el amor. Pero sobreponerse a eso y decir parece que lo voy a intentar una vez más. Esta canción fue de las mejores experiencias en el estudio de grabación. Lo pasamos tan bien a medida que íbamos grabando y escuchando el resultado final que era una inyección de adrenalina. Y decíamos está quedando increíble, vamos, sigamos. Es una de mis canciones favoritas para cantar en vivo y eso es porque la producción con Daniel siempre fue pensando en el show en vivo. Y cuál iba a ser la experiencia para la gente al cantar conmigo en vivo. También habla sobre en el fondo aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida. Y en este caso si se presenta la oportunidad de llevar al siguiente nivel una relación con alguien, aprovechar esa oportunidad. Es una declaración de amor. Yo sabía que quería que se llamara en tres minutos y tenía que durar exactamente tres minutos. Después de tener eso claro, ahí recién partí escribiendo y se complicó un poco el proceso de escritura. Pero básicamente quería que sirviera como una canción que fuera dedicable. Que la gente la escuche y sienta que es su canción de su pololeo, de su matrimonio, lo que sea. Y la meta es poder decir dame tres minutos para decirte lo mucho que te amo. Y finalmente no siento que se necesita más. Esta canción la escribí de cuatro maneras distintas, porque el mensaje en verdad es más triste de lo que suena musicalmente hablando. Habla sobre cómo uno se da cuenta que no funcionó y que es culpa mía, que yo soy la razón. Y al principio era una canción triste y para llorar. Pero al ir armando el álbum era demasiado triste y necesitábamos una canción más movida. Y empecé a darle vueltas a esta canción hasta que se me ocurrió que podía ser buena idea una colaboración. Y ahí llegó Mati. Yo hice un cover suyo hace años en Instagram. Y desde ese minuto siempre fue un 7 conmigo. Nos conocimos en persona, en los premios Musa y quedamos en contacto. Le dije muchas veces que tenía esta canción para él y que quería colaborar con él. Y desde un inicio siempre me dijo sí. Siento que esta canción ganó mucho con Mati. Y para mí colaborar con él fue un sueño hecho realidad. Este fue mi salto internacional. Desde que partí escribiendo esta canción siempre me la imaginé con la voz de Antonio. Y siento que eso me ayudó mucho en el proceso de escritura. Me demoré como dos horas y la canción ya estaba lista. Me junté con él en mayo del 2023. Y le pude mostrar la canción para ver en el fondo si le interesaba hacer esta colaboración. Esperando nada. Pero desde el primer minuto fue muy acogedor, muy humilde, una persona muy cercana. Me acuerdo cuando me mandaron la canción con la voz de Antonio y fue una locura escuchar eso. Fui a Madrid, grabamos el videoclip y el resultado fue excelente. Fue mi primera colaboración, mi primera experiencia colaborando con otro artista. Primera vez viajando a Madrid, primera vez grabando un videoclip y con Antonio José. Es una de las canciones favoritas que he escrito y solo tengo buenos recuerdos cada vez que la escucho. Esta es muy personal. La escribí en base a una experiencia mía cuando se murió una persona muy cercana. Y dejé de escribir por un tiempo. Pero cuando volví a escribir me ayudó a soltar un poco. A poner en palabras lo que no quería decir ni tampoco aceptar. El momento de la grabación en el estudio fue muy fuerte. Y me di cuenta que no estaba preparado para hablar sobre este tema y menos cantar en vivo. Por eso mismo esta canción no entró en el primer disco, By Ben. Y cuando estábamos preparando las cartas pendientes, volví a escuchar esta canción. Volví a conectar con ese dolor, esa pena. Pero pude, me sentí listo para cantarla, para poder lanzar esta canción. Y en el fondo conectando con la gente que también ha perdido a alguien tan cercano. Tenía todo el sentido del mundo meter esta canción en este álbum. Porque realmente era una de esas canciones pendientes por salir. Tuve una conversación con un amigo, hace unos años, en donde hablábamos de las ex. Y cómo una persona que fue tan importante en tu vida y que estaba tan presente, de repente desapareció. Pasaste de hablar con ella todos los días a cero. Ya no hay comunicación. Y eso duele y es difícil de aceptar. Uno quiere volver a hablarle, preguntarle cómo está, cómo se siente. Tal vez juntémonos. Pero uno sabe que no puede. Y ahí es cuando uno empieza a sentirse el enemigo. Y ese concepto me gustó. Así que empecé a escribir. Le di varias vueltas y no me convencía al 100%. Faltaba algo. Y ahí es cuando entró Shirel a la canción y fue exactamente lo que necesitaba. Le dio personalidad a la canción con su letra, con su interpretación, su voz. La canción revivió. Y eso fue 100% gracias a ella. Siento que me merecía lanzar esta canción. Una canción de... Esta vez no fue mi culpa. Algo que tenía tan guardado que realmente era algo que estaba muy pendiente por decir y de soltar. No todas las canciones pueden ser de sentirse mal, del dolor, de la pena, de ya no tener a alguien. En el fondo quería escribir sobre esa rabia que sentí en un momento. Esas ganas de decirle, yo puse todo en mi parte, pero tú fallaste. Y ahora prefiero ponerme a mí primero. Volver a ser yo mi prioridad número uno porque ya me postergué bastante por ti. Y ya no estoy dispuesto a eso. Beso Guardado iba a ser uno de los singles de esta nueva etapa musical. Pero se presentaron distintos proyectos entre medio como nos vamos a Madrid y tenemos que crear unas cosas. Y fue como... Bueno, así que tuve que atrasar el lanzamiento de esta canción. Perdón. Yo escribo un poco todos los días y de repente salen canciones y de repente salen muchas ideas. Y esta canción salió en base a frases que yo había escrito hace años. Como tú decidiste marcharte y ahora me toca extrañarte. Tengo la certeza que vas a pasar por mi cabeza. Ya llega a culparme y está bien. Y así, y así, y así. Me senté a escribir un día, repasé todas estas frases y en 30 minutos salió la canción. Solo yo y una guitarra. Y sentía que no faltaba nada más. Salió de una manera tan orgánica por cosas que venía escribiendo y las tenía guardadas. Que quería que no fuera muy compleja. Una guitarra que acompañara el sentimiento de lo que estaba diciendo. Simple. Y es de mis canciones favoritas. Es el Desahogo Supremo. Sabía que era la última canción del álbum y fue la última canción que escribí. Quería desahogar por completo todo lo que sentía y quería decir con este álbum. Por lo mismo, quería que fuera un viaje para la gente. Buscamos que la canción fuera mutando hasta ponerse un poco más rock. Más sufrida la voz, más desgarradora. Siento que era el momento de gritar todo y dejar que la pena, la rabia, la felicidad, todo se metiera dentro de esta última carta. No esperando una respuesta, sino con ganas de simplemente poder decirlo. Creo que es una canción para mí y eso es un cierto regalo que uno se puede dar a sí mismo siendo cantautor. Y esas son las cartas pendientes. ¿Por qué me cuesta tanto olvidarte?